Vale, y ahora vamos a la madre del coldero. Baterías... He dicho coldero, ¿no? Has dicho coldero. Coldero. A la madre del... Como si fueras de Shenzhen. Shenzhen, en la matlet del coldelo. Vamos a la matlet del coldelo. ¿Qué pasa con la batería? Pues mira... Y la carga... La carga. No voy a decir rápida porque ya se me cae... La carga no rápida. Pues mira, las baterías, como he comentado anteriormente, en el S21 son 4.000 mAh. En el S21 Plus son 4.800 mAh. Ambos con carga rápida, entre comillas, de 25W, que eso es un poco... ¿De cuánto? 25W. 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 Que sí, claro. Se sitúa a la cola, diría yo, de la competencia directa en este... Bueno... A la cola de la gama media. iPhone aparte. Dime que el Ultra tiene 250. No, no, no. Tiene 25. 95W. Tiene 95W. Hostia, esto sí que es fuerte, ¿eh? Es duro esto, ¿eh? Es duro. Esto no, esto sí que es hostias. Es drama, ¿eh? Carlos, ¿qué piensas de esto? Hombre, pues te imagínate una persona que vive con la carga rápida más lenta de la actualidad. A ti que fuera mucho. Por lo demás, o sea, el diseño me gusta mucho. Las cámaras... No, 20W. Ok, entiendo que no habrá variado mucho el hardware, el continuidad... Pero yo esperaba, yo lo siento, yo esperaba algo más, tío. O sea, mínimo 50W como tienen prácticamente cualquier rival directo, sino más. Hostia, volver a quedarse en 25 me llama muchísimo la atención y tiene que haber alguna cosa que se nos escapa por ahí porque no lo entiendo. Porque es algo que todos el resto de rivales están empujando por ello porque es un argumento de venta incluso que creo que está muy guay. Y es algo muy llamativo y algo que todos los usuarios agradecen y que llevan demasiado tiempo en clavos en los 25W. Que hay teléfonos de 200 pavos que tienen, ya se ha cargado más rápida. Yo no lo entiendo. De hecho, han tenido teléfonos con carga más rápida de 25W. ¿Qué? O sea, que Samsung ha sacado teléfonos con carga de... Ah, ¿sí? Sí, claro. ¿Cuál fue? ¿El Note no tenía 40, creo? Y una de estos también tuvo algo. Sí, sí. Pero, o sea, que no es que la tecnología no exista para ellos. O sea, no la quieren poner porque no les da la real gana. O sea, su... O sea, a mí me huele a cuidado que a ver si va a explotarnos algún teléfono. Claro, claro, desde lo que pasó con el Note, evidentemente tienen un cuidado ahí que dice, venga, no lo vamos a jugar. El argumento de Samsung es, la batería está bien, está muy bien optimizada, llegarás a final de día y como lo cargarás por la noche, pues te da igual cargarlo a 25 que a 65. Que obviamente a mí no me parece un argumento válido porque es verdad que gran parte de los días así será, pero también habrá días puntuales que por lo que sea se te haya olvidado cargarlo por la noche o tengas un día especialmente liado y necesites una enchufada a media tarde y la tendrás, pues la tendrás más lenta, ¿no? Con lo cual, en este sentido, incluso creo que también lo hacen un poco por asemejarse más al iPhone. Ya, es que... Está haciendo eso. ¿Qué hace el iPhone? Yo voy a hacer lo mismo. O sea, carga rápida da igual, cargador fuera de la caja, entendemos. Claro, claro, es que es lo mismo, o sea, no incluyo el cargador como el iPhone. El iPhone no pone carga rápida, yo tampoco. O sea, es como decir, quiero ser el iPhone de Android, ¿sabes? Sí, sí, o sea, quiero darle importancia a las cosas que el iPhone le da importancia y que parecen ser que los usuarios... Pero es un error, hombre, es evidente que hay muchos usuarios que le da igual porque si no, no se venderían los millones de iPhone que se venden. Pero me parece un error no situarte en el liderazgo de innovación, al menos en este apartado. En otros apartados sí que está bien posicionado, pero bueno. Y luego deciros que tiene carga inalámbrica de hasta 15 vatios con carga inalámbrica reversible, especialmente interesante por el tema de los accesorios. Mira, yo soy, lo sabéis vosotros, soy la persona que me da más igual de la tierra la carga rápida, la carga inalámbrica, porque yo soy de esas personas que siempre el 99,9% de las veces lo cargo por la noche, de verdad. Entonces me da lo mismo. Es verdad que hay un día que justo estás de viaje, que no sé qué, que no sé cuántos, que patatín, que patatán, pero un día al año a mí no me merece la pena y no es algo que yo le dé importancia. Sin embargo, sí que me parece importante… Esto te lo hace un píxel y te daría lo mismo. No, 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 no me daría lo mismo. A ver, me hubiera dado lo mismo en 2020. En 2020 me da igual, pero en 2021… Pero si en 2021 es 2020 fotocopiado. No te has dado cuenta. 25 vatios, a mí me parece que es… Es una lástima. Es algo raro. Seguramente, como dice Jaume, como hemos comentado, tiene mucho que ver con la seguridad que Samsung consideraba necesaria. Y con el iPhone, tiene mucho que ver con el iPhone. Yo lo del iPhone lo veo menos, Jaume. Entiendo que hay una parte, sí, pero también entiendo que hay una parte que no han sido capaces de desarrollar esa tecnología con la suficiente seguridad como para no tener un macroescándalo. Porque no tomas una decisión de este tipo solo por el iPhone. Y si lo haces así, joder, yo creo que Samsung ya está a un nivel tan alto. O sea, me sorprendería mucho. Lo de todo esto es que Samsung antes era, cuando había menos fabricantes, tú te comprabas un Samsung, a diferencia de un iPhone, porque con Samsung te asegurabas el mejor hardware en las últimas tecnologías. Claro, lo tenía todo. Siempre. O sea, tenías el último procesador, tenías todas las memorias de tu prima, tenías toda la conectividad, le metías las 100.000 historias, la máxima resolución, una pantalla del copón y lo último. Y tú te comprabas el Note de turno, que era la bandera en el hardware, y era lo top. Y ahora no es así. Entonces, yo creo que la estrategia de Apple, entiendo que seguro que es así, porque al final es su rival a batir, pero yo creo que eso le vale al iPhone. Porque el que quiera un iPhone y quiera iOS, no tiene otra opción. Entonces, por cojones y por el ecosistema, se va a tener que comprar el iPhone, le pongas 15, 25 o 30 vatios de carga rápida. Porque ya tiene el chiringuito montado, tiene los 200 gigas en iCloud y tiene el Fitness Plus este, entonces del barco no se baja. Pero Samsung, o sea, tienes mucho donde escoger. Y da gracia que Huawei está en la situación en la que está. Pero si tú antes te comprabas un Android en lugar de un iOS por la tecnología y por todas las ventajas que tienes que un iPhone no tiene, joder, es que con el S de turno ya no lo tienes. Es que hablando otra vez del Oppo de antes, te vas a Oppo y tienes seguramente la misma pantalla, o prácticamente parecida, un sistema de cámaras que ahí andará, mismas tecnologías, mucha más carga rápida. Ahora, joder, es que el MI11, que es un teléfono que costará 799 euros, tiene el doble de carga rápida inalámbrica, que carga 50 vatios. ¿Sabes? O sea, me llama la atención porque siempre habían sido Samsung el líder en innovación, en decir, oye, aquí somos el rey en Android y somos el teléfono más tecnológico, el cacharro más para los amantes de la tecnología. Y, hostia, me sabe especialmente mal porque la carga rápida yo creo que es una cosa que te cambia la vida, pero te cambia el uso de cargar el teléfono y tu día a día afecta de forma directa. O sea, yo, por ejemplo, a mí me dice 120 Hz y carga rápida, hostia, yo tengo dudas, ¿eh? A mí la carga rápida me solucionan muchas papeletas en el momento de meter una enchufada y ahora no lo tengo, imagínate. No tienes ninguna de las dos, Carlos. O sea, que tampoco hay mucha drama. A mí me dicen 60 Hz y 18 vatios. Pero ¿cómo se me ven los vídeos, chavales? Lo que dice Carlos... Espectacular. Lo que dice Carlos tiene razón, pero lo preocupante, entre comillas, es que Samsung quiere eso. O sea, es decir, si tú ves la presentación de Samsung, se tira media presentación hablando de NOX, de DEX, de compatibilidad con las tablets. O sea, ellos lo que quieren es imitar el modelo del iPhone. O sea, lo que quieren es alejarse del liderazgo de innovación en el hardware y centrarse en el ecosistema y en el software. O sea, se tira media presentación hablando de todo eso, de lo bien integrado que está, de que cuando enciendes la tele con SmartThings tienes una compatibilidad especial, de que ahora con Android Auto vas a poder utilizar el teléfono para abrir tu teléfono, para abrir tu coche con el teléfono, que eso también va a ser como líder. O sea, lo que les importa es eso. O sea, el foco es el mismo que Apple, es el ecosistema. Que en eso sí que es verdad que en Android tienen el liderazgo. No hay nadie que tenga el ecosistema que tiene Samsung en ese sentido. Y creo que tienen claro que el enfoque es para ahí. Si eso es una decisión acertada o no, a mí me da pena. Porque el tema este de Bixby desbloquear el teléfono con la voz, no han dicho nada, no sabemos. No he preguntado, la verdad no me he acordado, pero no han dicho nada, así que entiendo que no. Bueno, igual lo... No lo sé, la verdad que no lo he preguntado, no he caído en eso. No sé, de todas formas, por supuesto, ya lo hemos dicho, está fatal esto de la carga rápida, pero aún así, con este diseño, estas características, si de verdad consiguen dar el paso extra que hace falta en apartado fotográfico y de grabación de vídeo, yo creo que va a dar igual y se les va a perdonar. Yo por lo menos se lo voy a perdonar. Es decir, si Samsung... De verdad veo que en la cámara hay un paso adelante grande, grande, y se pone al nivel en grabación de vídeo y en fotografía de los iPhone 12 Pro, en este caso, o del Pixel 5 de siempre, yo se lo perdono. Pero hasta que no veamos ese cambio en fotografía, habrá que esperar, pero bueno, ganas de probarlo en cualquier caso. En eso la verdad que no te puedo decir. Hasta que no lo probemos no sabremos, pero bueno, veremos a ver. A mí la verdad... No hay precio, ¿no? Ya me imagino. Sí, sí que hay precio, sí que hay precio. Sí que tenemos precio, lo tenemos de todo. Precio del Galaxy S21, aparte en 8,49, y el Galaxy S21 Plus parte en 1,049 euros. Y ahora hablamos del Ultra, si queréis, aparte. Vale, pues algo más del S21, S21 Plus, o pasamos al Ultra. ¿Qué queréis? ¿Ya está? ¿Listo? Sí, si queréis pasamos al Ultra.